Lo llama la atención, que es importante de repente tener algo que llama la atención. Aquí está, perdón, me inquieto. Otro chico que también, pues voces buenas. Buenos días. A ver, vamos a decir tu nombre para que los jueces... Gaspar Polanco. Gaspar Polanco, que causó... Alias El Difunto. Causó controversia en las redes porque hace unos 15 días lo mataron. Me mataron en las redes sociales. En las redes sociales y todo el mundo preguntando. Y ahí se hizo famoso. Después dijo, voy a ser artista. Ya la fama la tengo, ahora voy a ser artista. Pues muy bien. Pero sin embargo, pues te deseamos mucho éxito, mucha suerte. Y cuídate mucho. Muchas gracias. ¿Qué tema nos vas a cantar, perdón? Tres regalos. ¿Tres regalos? ¿Ya está lista? Perfecto. Adelante, Gaspar Polanco, tres regalos. No, 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 no. Sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así. Quiereme. Quiereme. Porque ya creo merecerte. Porque ya logré ponerte de enviar tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Muchas gracias Sigue soñando porque se acabó tu tiempo Muchas gracias, es necesario que te echen toda la canción Yo ya vi que la cubana ya se da cuenta, desde que abren la boca se da cuenta